La Habana de medio color Es domingüilla casi sin sol Me apresuro a encontrarme contigo En el malecón En el malecón Conversamos muy juntas las caras Y soñamos que linda es mi Habana Pasa un barco y te digo muy pronto Seré capitán Caminamos después por un parque Se retiran los niños Ya es tarde En silencio te miro a los ojos Después me sonrío Y tú te sonríes Saboreando un helado me cuentas Que quisieras al fin ser maestra Eres joven y pronto tus sueños serán realidades Serán realidades Se hace tarde y salimos corriendo Ya tu agua está casi partiendo Me despido entre besos deseos Llegué otra semana Que llegue otra semana Juventud que divino tesoro Yo soy joven y lo tengo todo Una escuela en el campo y un fin De semana en La Habana Con mi amado en La Habana De semana en La Habana De semana en La Habana Con mi amado en La Habana De semana en La Habana De semana en La Habana